Empezamos esta fiesta con un minuto de silencio. Un minuto de silencio en memoria del grande líder sudafricano Nelson Mandela. O Brasil y el pueblo brasileño se inclinan diante de su memoria. Brasil y su pueblo hacen una reverencia a la memoria Nelson Mandela. Y un minuto de silencio. Celebremos a la humanidad, celebremos a Mandela y celebremos el fútbol. Aplausos. Gracias. Presidenta Dilma, ¿qué piensa de albergar una Copa del Mundo en Brasil? Creo que la Copa del Mundo en Brasil tiene un significado muy especial. Porque en Brasil el fútbol está en su hogar. Brasil, como todo el mundo sabe, es como el hogar del fútbol, el país del fútbol. El fútbol está en el corazón de todos y cada uno de nosotros, los brasileños. Y esta va a ser la Copa de todas las Copas del Mundo. Una Copa que será memorable y que nadie olvidará. Por primera vez tendremos juntos, en una Copa del Mundo, a todos los campeones, juntos. Con equipos de los cinco continentes. Y Brasil está muy contento de albergar y recibir a todos en esta Copa del Mundo. Porque los brasileños somos alegres y damos la bienvenida. Los visitantes van a tener la oportunidad de conocer a Brasil. Un país que es multicultural y empreendedor. Un país que es multicultural. Un gran entrepener, una tierra de oportunidades. Un Brasil que honra su cultura y sus tradiciones. Un Brasil que preserva la enorme herencia de su diversidad. Un país que enfrentó el desafío de terminar con la miseria y crear oportunidades para todos. Este país recibe a la Copa del Mundo. Como un único ser, sabemos que la Copa del Mundo será una gran copa. ¡Gracias! ¡Gracias!